gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r ray goza todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete da like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias oración de san judas tadeo para conseguir dinero urgente san judas tadeo apóstol de cristo y mártir glorioso gran intercesor en todo problema difícil hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia pues me encuentro abatido y atormentado por la falta de medios económicos tú que eres mi santo querido mi bendito patrón y noble protector acoge mi alma y mi cuerpo mi mente y corazón yo humildemente y postrado ante ti te pido por los sagrados corazones de jesús y maría que me dirijas una mirada compasiva y no desprecies mi sentida oración de modo que no sea vana mi confianza tú que además de por un singular amor estuviste unido con lazos de parentesco al divino redentor jesús fuente de todo bien y eres poderosa ayuda de los desesperados ruega por mi santo patrón y auxilio mío oración de san judas tadeo para que asistido por tu valiosa intercesión pueda recibir pronta y eficaz solución para mis necesidades agobiantes haz que pueda obtener dinero urgente para afrontar los gastos pagos deudas y poder vivir con holgura y tranquilidad hazte luego con la certidumbre de ser escuchado que consiga lo que tanto necesito pedir todo lo que se quiere alcanzar bendito san judas tadeo te honro con especial cariño y devoción alcánzame la presencia y fortaleza de dios protégeme en toda circunstancia que no cesen nunca tu ayuda y consuelo obtenme por gracia del señor jesús maría y jose liberación prosperidad trabajo y salud haz que el bienestar se instale en mi hogar como expresión de mi afecto y reconocimiento yo te prometo promover tu auténtica devoción y desde ya te agradezco infinitamente tus favores así sea rezar el credo tres padres nuestros tres ave marías y tres glorias hacer la oración y los rezos tres días seguidos recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias 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 k